Supongamos que queremos calcular el límite de la función f cuando x tiende a 2. Entonces, si yo me acerco por valores más chiquitos, más grandes, 2 sobre x al cuadrado menos 4. Si trato de usar sustitución directa, voy a ver que el numerador tiende a 0. Y el denominador, si sustituyo por 2 la x, también tiende a 0. El nombre propio se llama indeterminación. Bueno, voy a hacer uso de mis pocas habilidades gráficas y voy a dibujar la función en cuestión. La función en f no es ni más ni menos que un desplazamiento del denominador. Te queda justamente lo que te decía. Hay que correr 2 unidades hacia la izquierda. Bueno, entonces voy a dibujar la función f. Acá voy a hacer una salvedad, ya lo arreglo. Cuando es esta función para los x distintos de menos 2 y distintos de 2. O sea que en 2 yo debería hacer un huequito en x igual a 2. Hagan de cuenta que ahí está el huequito. ¿Está bien? ¿Qué pasa? En 2, bien, listo el dibujito de la función f. A medida que tomamos x cada vez más cerquita de 2, por valores mágicos, que las imágenes se acercan a un valor. ¿A qué valor será? Y bueno, más 2, porque no estoy tomando el 2, sino numeritos cerquita de 2. Y acá sí uso sustitución directa y me doy cuenta que es el límite de un 4. O sea, la pasada que obtuve algo extraño en el camino, un 0 sobre 0, que tiene nombre propio y se llama indeterminación, el límite existió. ¿Y cuántas cositas raras pueden pasarnos en el cálculo del límite? Bueno, dije que tiene nombre propio, se llaman indeterminaciones, y hay 7. Busca en Google cuáles son esas 7 indeterminaciones. Nosotros nos vamos a concentrar únicamente en la indeterminación 0 sobre 0, porque es la que nos sirve para el cálculo de derivadas, la que te va a aparecer en el cálculo de derivadas de la unidad que sirve. ¿Por qué se llaman indeterminaciones? Cualquiera de las 7 va a ocurrir lo mismo. Porque vos no sabes, a priori, si ese límite va a existir y cuánto va a dar. Por eso es indeterminado. 0 sobre 0 es la que te va a aparecer en el cálculo diferencial, al principio. Cálculo de derivadas por definición. Fijate que si yo, en estos ejemplos que hice, intento hacer sustitución directa, el numerador tiende a 0, el denominador también tiende a 0. Pero ahí fácilmente yo podría sacar factor por denominador, no hace falta que haga nada, simplifico, y luego hago la sustitución directa, y yo noto que este límite sí existe y da 2. Mirá, en particular te quiero contar algo muy importante. Si yo hago sustitución directa en este último límite, me da 0 sobre 0. Y este es un límite notable, un límite interesante. En realidad ese límite sí existe y da 1. ¿Está bien? En otro límite también podría haber hecho simplemente factor común para salvar esta indeterminación, esa cosa extraña que nos da, ese 0 sobre 0. Simplemente con factor común puedo salvar esta indeterminación. Estaría bueno que repases algunos casos de factoreo, no es necesario que te gastes, pero sería interesante que puedas repasar algunos para que te salgan bien estas cuentas de límite. En este caso este me da 1 medio. Lo que quiero que veas es que en las indeterminaciones, en cualquiera de las 7, uno a priori no sabe el resultado que va a dar. A veces puede existir, como en estos que yo hice, fíjense que uno dio 2, otro dio 1 medio, otro dio 1. Este no lo voy a hacer, pero va a dar infinito. Tendría que haber el signo del infinito, más o menos. Va a dar infinito. En el gráfico dio 1 cuarto. O sea, puede dar cualquier número. Es indeterminado. Esto hasta podría no existir. Eso ocurre con las 7 indeterminaciones. Googlealas, pero concentrate en la 0 sobre 0.